Hay un DJ y dice bien Tú sabes ya lo sabrás El que los patrones sirven con uno va a quedar mal No puedes servir a Cristo y servirle a Satanás Si tú has aceptado Cristo Hoy vives tu corazón Deja que el guíe tu vida con toda liberación Pero donde quiera que antes tendrás tu su protección Música Si quieres ir a la gloria Música Tienes de portarte bien Música Porque Jesucristo viene a llevarse lo que es de él Si no estás preparado todo lo vas a perder Música Si tú has aceptado Cristo Música Hoy vives tu corazón Música Deja que el guíe tu vida con toda liberación Pero donde quiera que antes tendrás tu su protección Música 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 Música